Bueno, en esta ocasión vamos a tener un tutorial para conocer la herramienta Weebly que forma parte de la familia de herramientas de la llamada Web 2.0 Primero pues vamos a seleccionar el idioma pues esto puede facilitar las cosas sobre todo si no se tiene un manejo muy fluido del idioma inglés como todas las herramientas es necesario crear una cuenta aquí en la parte inferior estamos viendo algunos tips que nos cuentan por qué deberíamos utilizar Weebly y si quisiéramos podríamos ir a más funciones sin embargo en el momento pues básicamente vamos a conocer lo que se puede lograr con Weebly haciendo uso de la experiencia de otras herramientas es decir, combinando un conjunto de cosas que se tienen disponibles con la herramienta y que vamos a poner en práctica en la creación de nuestra página web voy a utilizar un correo aquí este es un correo que ya tenía una cuenta anterior entonces voy a utilizar este solamente para efectos de la creación del tutorial esto como lo he dicho en varias ocasiones en otros en otros tutoriales cuando no es legible yo puedo modificar acá el tipo de palabra el código captcha se llama esto hasta que encuentre uno que para mí sea legible bueno y le damos sign up que significa inscribirnos si todo estuvo bien entonces vamos a verificar vamos a crear este como un página web de tutoriales 2.0 así le voy a llamar a este y le voy a decir que es una página de educación y que además yo soy un profesor esta es una de las posibilidades que me permite tener Weebly y yo simplemente le voy a decir acá que cuál es el dominio es decir cómo la gente va a reconocer mi página yo podría utilizar cualquiera de estas tres opciones uno usar un subdominio Weebly lo voy a llamar a esto así y el verifica si existe o no el dominio en este caso está disponible y lo puedo utilizar y mi dirección quedaría camilodelandia.weebly.com esto tiene como garantía que es gratuito puedo utilizar un dominio que quede página web de tutoriales o le puedo poner camilodelandia.com no ya este ya está en uso entonces no lo puedo utilizar vamos a ponerle página camilodelandia.com y el verifica en este caso me dice está ya disponible pero el problema con esto es que se implica hacer un pago a la comunidad o un pago por el dominio esto más o menos oscila entre 10 y 20 dólares o la tercera opción es que yo ya tenga un dominio entonces supongamos yo tengo un dominio es decir yo ya soy el propietario de este dominio entonces sencillamente lo voy a registrar y lo voy a poner allí él me va a pedir unos códigos para verificar que si sea realmente propietario pero como queremos hacer es una página para efectos de educación una página muy sencilla solamente vamos a utilizar el subdominio que no implica ningún costo y le vamos a dar continuar en este caso terminamos la primera parte que es la creación de la cuenta y el acceso al menú principal de las páginas web de las páginas no 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 Gracias por ver el video.